... ...sí, por fin lo hemos podido recibir con sol... ...que era lo que les hemos estado prometiendo... ...estos dos últimos años... ...cuando hemos hecho la campaña de promoción en su país... ...y bueno, muy contenta esta mañana... ...de ver que por fin ha salido el sol... ...esta semana pasada ha sido dura en cuanto al temporal... ...hemos tenido problemas también... ...porque han aparecido medusas en las playas... ...pero la verdad es que hemos respondido bien... ...las playas se limpiaron, han estado limpiando las máquinas... ...y muy satisfechos porque se han ido a pesar del tiempo... ...se han ido contentos, han visitado la ciudad... ...han venido casi todas las tardes... ...tenían previstas excursiones domingo y lunes... ...pero al final casi todas las tardes pues han estado bajando a Cartagena... ...y visitando la ciudad, haciendo compras... ...o sea que en ese sentido satisfecha... ...con la espinita clavada que se hayan llevado un mal recuerdo... ...por el mal tiempo... ...pero espero que esta segunda oleada pues disfrute del sol... ...y venda realmente el tiempo que tenemos... ...y toda nuestra valía y nuestro patrimonio". Pues sí, la verdad es que ha sido muy duro... ...porque no esperábamos que amaneciera así hace dos mañanas... ...pero el temporal era impresionante... ...era muy muy fuerte y las playas amanecieron plagadas de medusas... ...pero se respondió rápido y bueno... ...se está limpiando desde esa misma mañana... ...y estaba esperando que me mandaran unas fotos... ...porque ayer por la tarde estuve hablando con el director del INSEL... ...y le pedí que por favor me mandaran imágenes ya con las playas limpias... ...porque aunque sí que es verdad que hacía muy mal tiempo... ...yo lo que le pedí es que la imagen... ...de nuestras playas es muy importante... ...y tienen que estar en perfecto estado". Pues sí, la verdad es que esta mañana también tenemos un doble crucero... ...o sea que va a estar Cartagena repleta de turistas... ...que es nuestro propósito y nuestro objetivo... ...muy contentos, muy satisfechos... ...porque a lo largo del año pues se va a volver a repetir esta imagen... ...dos o tres veces incluso uno de... ...una de las veces incluso pernoctarán en el puerto de Cartagena... ...o sea que muy bien, vamos en muy buen camino... ...y es en el que esperamos seguir. Esta semana vienen aproximadamente unos 1200... ...austriacos... ...y nada, estamos la verdad que muy contentos sobre todo... ...porque el tiempo ha cambiado radicalmente... ...hace sol... ...y sobre todo la importancia o la repercusión... ...que esto puede tener para el turismo... ...de nuestra región. Bueno, llegaron ayer... ...vieron los vuelos, vienen los miércoles... ...y hoy es el acto de bienvenida aquí en el Batel... ...para la bienvenida a toda la gente que viene... ... reinserido. ¡Gracias! ¡Gracias!